buenas constructores de fortnite mi nombre es iscariote y bienvenidos al octavo episodio de fortnite creativo en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo hacer tu propio mapa cómo tener tus propias ideas y cómo a partir de ellas generar un mapa totalmente diferente a todo lo que se ve últimamente para ello lo primero que tendréis que hacer es tener una temática bastante clara y sobre todo tener una idea de lo que se quiere hacer y qué dispositivos vamos a usar en mi caso y para este vídeo de lo que vamos a hablar es de un mapa de capturar el punto este estilo de mapa consiste en dos rondas en los cuales en la primera atacaréis o defenderéis y en la segunda haréis totalmente lo contrario a la primera y tendréis que defender o atacar un punto para desbloquear el siguiente van a ser dos puntos de control dos puntos de toma de puntos en los cuales una vez tengáis el máximo en el primero se desbloqueará y automáticamente se activará el segundo y cambiarán los spawns de los jugadores con lo cual vais a aparecer en otra zona es decir es un mapa que a medida que pasa el tiempo y a medida que conseguís puntos vais a ir avanzando y vais a ir jugando en diferentes zonas del mapa todo esto va acompañado de un dispositivo de clase en el cual dependiendo de lo que queráis jugar vais a poder elegir un tipo de personaje u otro y no se os va a hacer muy repetitivo con todo esto y sin más dilación dentro vídeo como en todos los anteriores tutoriales lo primero que vamos a hacer es hablar sobre la configuración cómo dejarlo configurado y arreglado perfectamente y a partir de ahí poder trabajar y poder dedicarnos a la parte práctica para empezar vamos a hablar de que en equipos si un ataca y uno defiende con lo cual vamos a poner dos en el tamaño del equipo yo he puesto cuatro pero personalmente podéis poner incluso 10 podéis poner los que queráis es decir en el tamaño del equipo cuando lo coloquéis lo único que vais a hacer es el número máximo de personas que se van a poder colocar ahí si vosotros ponéis equipos 2 lo que vais a conseguir es que los equipos sean random si ponéis personalizado vais a poder hacer que al principio de la partida la gente pueda directamente colocarse en un equipo u otro y ponerse con amigos el identificador de clase no lo vamos a tocar y revertir a clase predeterminada como es un mapa en el cual es muy importante y cada vez que somos eliminados podemos cambiar de personaje vamos a poner que revertir a clase predeterminada una vez estemos eliminados el límite de generación infinito y todo esto lo vamos a ir pasando hasta que llegamos al total de rondas en total de rondas vamos a poner dos porque si en una atacamos y en otra defendemos pues es obvio que pongamos dos rondas en elementos visuales de equipos determinados vamos a poner a inicio de la partida no en comienzo de la ronda es mejor que cuando empiece la partida el personaje se quede con el nombre restablecido de ese equipo el límite de tiempo ponerla a nuestro gusto normalmente suele estar a 5 yo lo he puesto a 8 aquí no tocamos nada y en condiciones de victoria en vez de poner por rondas vamos a poner por puntuación es muy importante que si hacéis un mapa como el que yo os estoy mostrando que lo pongáis tal cual os lo estoy poniendo y en este caso sería victorias por puntuación seguimos más adelante y aquí realmente no tocaría absolutamente nada más en cuanto a la parte de ajustes como siempre os digo lo mejor que podéis hacer es ponerlo a vuestro gusto hasta el momento de salud inicial en salud máximo escudos máximos todo esto dejarlo sin tocar porque al final como vamos a trabajar con clases vamos a coger dispositivos que ya cambiarán la salud y la vida de todos los personajes en cuanto a munición infinita y recursos infinitos yo todo esto desactivado estilo de recolección y recursos porque en este mapa no se puede construir todo desactivado permitir las construcciones y toda esta parte de aquí de daño al entorno de daño estructuras de los elementos pueden destruir el entorno obviamente voy a poner que no siempre es activado en todo y aquí pasamos a una cosa que objetos de jugadores eliminados los vamos a eliminar porque hacemos esto porque si no la gente puede elegir una clase soltar el objeto y luego coger otra clase y coger los objetos de esa otra clase que ha soltado el objeto entonces permitir la aparición de objetos y permitir la recogida de objetos lo dejamos en no tiempo reaparición para que sea más dinámico siempre un segundo y el tiempo de inmunidad lo dejo en ninguno para que la gente no tenga esos segundos de aparecer y no poder morir el daño de caída lo vamos a dejar activado y la gravedad normal cansancio a saltar yo en los mapas de un fight siempre lo desactivo el redespliegue y el vuelo de jugador lo desactivamos de todas formas todo esto que estáis viendo cada cada dispositivo de clase se va a poder modificar y lo podéis hacer a vuestro gusto con lo cual esto no es tan relevante simplemente para que la gente que no pueda tener esas opciones dentro de el selector de clase pues es mejor tenerlo desactivado todo spin de vuelo jugador realmente esto es para el creativo no es muy relevante nombres y ubicaciones sólo para el equipo esto ya sabéis perfectamente que siempre está así y salud y madera y todo esto como no vamos a construir y como no va a ser un mapa en el que tengamos que hacer compras realmente da exactamente igual todo el oro recibido y todo esto no importa mostrar los contadores yo siempre los oculto si es un mapa que no hay que construir permitir la aparición manual siempre dejarlo en sí en caso de que alguna persona se bugue y pueda reaparecer el filtro y todo esto yo lo dejaría tal cual y con esto acabamos la parte de ajustes y finalmente en la parte de hud vamos a poner tiempo regresivo aquí lo vamos a bajar un poco de 15 segundos a 10 y de 15 a 7 vamos a poner el tipo de información del club en puntuación vamos a dejar estas dos opciones en no aquí en puntuación y aquí en puntuación porque aquí no pongo eliminado porque la aseminación es la marca de agua pues ya sabéis perfectamente que si lo queréis dejar arriba pues podéis y ya está perfecto pues una vez tenemos la parte teórica vamos a pasar a la parte práctica y en la parte práctica lo que vamos a hablar es de la zona de spawns tenéis que hacer un mapa yo en mi caso lo he hecho con un estilo piki blinders donde aquí en el punto a los jugadores que defiendan van a salir desde este punto y en la parte donde son los atacantes vamos a poner los respawns del equipo 1 para empezar estos spawns van configurados de la siguiente manera simplemente equipo 1 principal usar como inicio de isla vamos a poner que no y visible durante las partidas vamos a poner que no y vamos a deshabilitar al recibir desde 2 porque deshabilitamos pues lo siguiente que os voy a explicar es vamos a deshabilitar vale y lo vamos a linkear a la zona de captura tenéis que poner que el equipo inicial sea el 1 los colores de detalles poner los que queráis el radio de captura también podéis poner lo que queráis yo en mi caso es una casilla objeto visible en el juego podéis poner desactivado activado no pasa nada porque si tenéis oculto esto no se va a ver consumir objeto al conseguir puntos pondréis que no consumir objeto al soltarlo ponéis que no puntuación periódica vais a poner cada jugador valor de puntuación periódica vais a poner 2 yo en mi caso pues todos podéis poner los puntos que queráis puntuación de disputa enemiga así que esto lo que va a hacer es determinar si la presencia de equipos enemigos en la zona impide que se consigan puntos de forma periódica es decir si yo estoy en el punto y viene un enemigo y está dentro del punto conmigo no vamos a poder conseguir punto vamos a tener que eliminarlo hablamos del enemigo como el equipo defensor tiempo de tiempo de neutralización vamos a poner instantáneo el tamaño de la paliza extra pequeño icono en 5 metros y se deshabilita al recibir desde 5 y cuando se consiguen puntos transmitir a 1 vale que vamos a hacer con esto tanto el canal 5 como el 2 lo vamos a tratar como el mismo lo que pasa que tengo tantos dispositivos colocados en un canal que es el 2 que he tenido que utilizar el 2 y el 5 para que nos aclaremos cuando veáis canal 5 y canal 2 son los dos el mismo canal perfecto como hacemos esto para vincularlo y que se cierre y nosotros podamos pasar la siguiente parte esta segunda parte se va a desbloquear una vez consigamos x puntos en esta primera esto lo que vamos a utilizar es otro dispositivo que se llama activador de atributo vamos a poner que la puntuación mínima del equipo sea 50 y escuche al canal 1 el canal 1 es el canal que hemos colocado en esta zona vale aquí abajo vamos a poner que cuando se consiguen puntos transmitimos al canal 1 entonces al canal 1 lo que va a transmitir es a este dispositivo para que nosotros tengamos la puntuación mínima de 50 y una vez esta comprobación de que estando en el canal 1 que es en la zona de captura hayamos conseguido los 50 puntos si todas las comprobaciones son válidas vamos a transmitir a 2 entonces esto que va a hacer el transmitir a 2 lo que va a generar es que se abra el punto 2 este punto se desbloquee porque aquí lo que vamos a hacer es deshabilitar al recibir ese canal 2 aunque ponga 5 recordar que es canal 2 aquí lo que haríamos es que en el momento que consiguiéramos 50 puntos esto se deshabilitaría con lo cual no podríamos conseguir más puntos en esta zona y lo que vamos a hacer con ello es abrir esta zona de aquí que va a simplemente a explotar vale y explota a recibir desde 5 y al explotar transmitiremos a 5 esto lo he hecho básicamente para que al explotar también lleve a otro canal porque tenemos demasiadas cosas metidas en el canal 2 pero realmente al explotar aquí no hacía falta poner nada si esto generaría pues que esto se desbloquearía esto se abriría todos estos spawns que acabamos de colocar tanto en la primera ronda de atacar y defender se deshabilitarían y habilitaríamos otros que serían para atacar estos de aquí que como podéis ver están en rojos y se habilitan al recibir desde 2 perfecto y pasaríamos a la parte de los defensores que sería este segundo a zona de spawn que como podéis ver también está en rojo y se habilitaría a recibir desde 2 y con esto que hacemos básicamente que cuando todas las comprobaciones y cuando llegamos aquí a 50 puntos lo que vamos a generar es que esta zona se abra que los primeros spawns desaparezcan y simplemente se activen otros spawns para generar otra zona de punto de control que haríamos con esto pues que habilitaríamos exactamente esta misma zona de aquí la habilitaríamos al militar al recibir desde 2 es decir lo que haríamos es deshabilitar aquella y colocar esta para conseguir puntos con lo cual los atacantes ya no saldrían en la zona de allí sino que saldrían desde aquí los defensores saldrían desde allí y nosotros tendríamos que conquistar este segundo punto y conseguir el máximo puntos posible lo único que teníamos que hacer después pues cada uno es simplemente decorarlo a su manera hacer los pasillos como ellos quisieran zonas en los que ellos pudieran subir como por ejemplo hecho yo aquí para subir a esta zona de arriba poder snipear desde aquí pues cada uno puede hacer su propio mapa su propio su propio estilo que es lo que más le guste y a partir de eso pues tenerlo configurado como pasamos a la siguiente parte pues esto es muy fácil vamos a hablar lo último ya de las clases que vamos a hacer pues como podéis observar el nombre de clase y he puesto sol 10 esto realmente no es muy importante el identificador de clase lo vamos a poner en siempre linkeado al mismo como podéis ver para que estas dos cosas entre ellas funcionen vale y sean totalmente ajenas a las otras que hay por ahí vamos a poner el identificador de clase siempre el mismo vale entonces como tenemos configurado esto pues de esta manera identificador de clase vamos a dejarlo en 10 o aquí podéis poner el que queráis y lo configuráis en el otro lado tiempo para cambiar vamos a dejar el instantáneo descartar objetos al cambiar vamos a poner todos los objetos tamaño de volumen a vuestro gusto yo lo puesto en 4 visible en partida vamos a poner que es activado color de detalles dorado o el color que vosotros queráis los vais cambiando y activado lo dejáis en activado y aquí en este lado yo en este caso podéis cambiar muchísimas cosas vale que lo podéis dejar como podéis observar a vuestro gusto y cada uno de los personajes pues lo podéis tener de la manera que vosotros queráis como he hecho yo el sol 10 pues por ejemplo el identificador de clase lo dejamos he cambiado la clase sol 10 para tenerlo claro salud inicial lo hemos dejado en 100 salud máxima lo hemos dejado en 100 de salud es decir un 100% 100 de salud por lo cual tendríamos tiempo para este personaje no tiene escudos es importante que en los escudos iniciales y los máximos siempre los dejes como queráis porque si no es otro killer le puede si ponéis una clase killer lo que vais a poder generar es que esa persona le cure más de lo que la clase se puede permitir con lo cual personalmente yo lo dejaría siempre las dos cosas igual si es 100% de salud lo dejáis en 100 de salud si es sin escudo lo dejáis sin escudos en multiplicador de movimiento es importante que cada personaje pues tenga un movimiento distinto vale entonces yo en sol 10 en este caso tiene un poquito más de velocidad recarga instantánea la vamos a dejar en desactivado objetos cuadros eliminados recordar eliminar todo esto el daño de caída lo tenemos activado vale durante la parte teórica hemos puesto que el daño de caída esté activado con lo cual aquí lo podéis dejar incluso en no anular porque al no estar ya está activado no hay ningún problema pero yo lo dejé en activa en su momento y lo dejo así vuestra nombre de ubicación mostrar siempre y permitir construcciones sólo trampas perfecto una vez tenemos configurado los dos aquí podemos colgar los objetos que queramos para esta clase predeterminada y cómo haríamos a partir de la misma configuración podríamos copiar las dos cosas tendríamos aquí cambiaríamos simplemente identificador de clase aquí podríamos cambiarlo también y podríamos killer por ejemplo y aquí podríamos cambiar ya todas las cosas que podemos del personaje esto es muy fácil y simplemente tendríamos aquí descartaríamos objetos y volcaríamos los objetos que quisiéramos colocarles a otro de las clases los chicos espero que os haya gustado espero que hayáis aprendido un montón de cómo crear vuestro propio mapa tener imaginación buscar referencias en otros juegos intentar traer sin copiar otro estilo de juego a forma y creativo e intentar con los dispositivos que éste nos brinda conseguir un mapa totalmente distinto dentro de forma y creativo con esto y sin nada más que añadir muchísimas gracias por todo gracias por el cariño gracias por el apoyo que estáis dando veo muchos comentarios positivos de esta serie espero que os siga gustando y la semana que viene nos vemos con un high dance muchísimas gracias y hasta la próxima